Con el crecimiento de la industria en la región, diversos factores son analizados por el impacto que este auge traerá a la localidad. Entre ellos, se advierte un crecimiento de basura industrial que se encuentra directamente relacionado con la instalación de naves industriales en Juárez. La industria maquiladora en México, principalmente en el norte del país, trae consigo una serie de factores que impactan en el área económica de las regiones donde se instala por parte del gobierno municipal, se han detectado áreas de oportunidad que pueden atenderse en el marco de este boom maquilador. Este crecimiento es más evidente al suroriente de la ciudad, donde en los últimos meses se ha observado la construcción de decenas de naves industriales. A decir del alcalde Cruz Pérez Cuellar, así como del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, la mayoría de estos espacios se encontraban previamente rentados, por lo que se espera que en 2024 estas construcciones se encuentren ya en operaciones. Por parte de la Dirección de Limpia del Gobierno Municipal, se ha dado seguimiento a la proyección realizada por el Instituto Municipal de Investigación y Planación, así como por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la que se prevé un crecimiento en la generación de desechos tanto domiciliarios como industriales. En el caso de los residuos domiciliarios, se prevé que el crecimiento anual sea de un 1.4%, lo que se considera regular para la zona urbana. Sin embargo, en lo que respecta al tema industrial, se advierte de una mayor generación de residuos. Actualmente, la generación de basura industrial es de unas 14.000 toneladas por mes en promedio, habiendo picos de hasta 16.000 toneladas, pero se espera que estos números incrementen en un 15%. A diferencia de la basura domiciliaria, el municipio cobra por el ingreso al relleno sanitario de la basura comercial e industrial. Con base en esto, la Dirección de Limpia tiene previsto implementar en la Ley de Ingresos un cobro diferenciado de 2 a 4 UMAS, cifra que aún se revisa para determinar si se logra concluir con un solo cobro, a fin de una mayor claridad de proyección, tanto para el generador como para el transportista y la dependencia. Con información de Damaris Arellanes, Paranet, Información Total Multimedia, Antonio Calleja.